¿Qué esperamos de esta noche? Me han dicho, es que tú en el fotocall ya no digas que presentas, no sé quién ha dicho que presento. No sé ni qué haces aquí. No sé ni qué hago aquí. Venga, vamos a ir con una respuesta así rapidita. Venga, guapo. ¿Cómo te definirías con dos palabras? Con Josep Ferrer. Así, ya está, ¿no? Una afición que desconozcamos. Mía, mirar los pies de las personas. No te creo. ¿Cómo es eso? Me gustan los pies de las personas. Bueno, mirar, voy mucho a nadar y entonces me fijo mucho en los pies. Entonces, una vez, por ejemplo, hice un personaje de mujer y al día siguiente me fui a nadar y tenía las uñas pintadas. Yo iba todo de chico y con las uñas pintadas, pero bueno, ahora es moda. Me hubiera encantado estar en ese momento viéndolo. Bueno. Última canción que tienes en bucle. Todo lo de Shirley Bassey. This is my life, my way, born to lose, todo lo de Shirley Bassey. Buenos temazos, seguro. Moderno yo. Ya veo. Hombre, lo de las uñas, eso es súper moderno. Claro. Y luego, serie que no puedes dejar de ver. Le he dicho antes también, que soy fan, The Feud. Es una serie que he visto muchas veces. Jessica Lange y Susan Sarandon en el papel de Beth Davis. Tengo que verla, ¿me la recomiendas? Yo te la recomiendo. Si te gusta que fue The Baby Jane, la película de Joan Crawford y Beth Davis, tienes que ver The Feud. Venga, pues no me la pierdo. Si te gusta Hollywood, tienes que verla. Muchísimas gracias, igualmente. Chao. Chao. Chao.